...tener en nuestros estudios a Marilín Firpo y Rubén Gramajo. Marilín, buen día. Buen día, Juan Carlos, y a toda la audiencia. Bueno, para quien a lo mejor no lo sabe, Marilín es la responsable de la parte de salud de la municipalidad. Sí. Es refacción casera esto. Y Rubén hace mucho que lo invitábamos a la radio y sabemos que no le gusta. Y bueno, hoy, no sé, lo convenció Marilín. Sí, se hizo el difícil. ¿Cómo estás, Marilín? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Y bueno, trabajando un poco nos unió este tema porque él trabaja en la parte de lo que sería la gestión de los residuos en general. Y bueno, y una de esas partes enmarca también el residuo patológico. Y bueno, la idea de querer reordenar esta cuestión en nuestra localidad que es problemática en algunos puntos. Ustedes, la semana pasada, tuvieron una reunión en el consejo. Sí, sí, nos reunimos con el grupo de concejales de los diferentes bloques. Bueno, más que nada para, o sea, todo lo que sería la parte técnica de la ordenanza que se envió el proyecto. Fue diseñada por Rubén. Bueno, y en conjunto con lineamientos teóricos, más que nada sustento teórico, en lo que en sí sería el residuo patológico, con un aporte desde el área de salud. ¿Cuál es, Rubén, cómo se realiza hasta este momento en nuestra ciudad toda esta situación de recolección? Bien, el tema, digamos, con los residuos patológicos, que es una fracción específica de una clase de residuos, que son los residuos peligrosos, es complejo, digamos, por el impacto que tiene, ¿no? No solamente en la sociedad, sino también en las distintas cadenas que van manipulando, digamos, el residuo. Desde el recolector que pasa por un canasto, por un cesto de miséreo a recolectarlo, por la planta de reciclado, si suceden aquellos días donde la planta de reciclado trabaja con la separación, y en el basural, digamos, cualquiera de esas tres instancias de la cadena... Lo puede traer inconvenientes. Y claro que sí, digamos... No nos olvidemos que hace, bueno, un año atrás hubo un problema con un empleado municipal. Tal cual. Entonces, hay legislación, digamos, nacional, provincial, al respecto, con este residuo y con muchas otras fracciones específicas más. La idea, la idea, digamos, comenzó ya hace algunos meses atrás, fue convocarlos a los potenciales generadores de residuos patológicos, hicieron una serie de reuniones, en donde un poco la idea era ir construyendo, digamos, alguna alternativa técnica viable, digamos, que se pueda poner en práctica. Rubén, pero hasta ahora, ¿cómo hacen? ¿Viene una empresa de granado? Hoy es así. Hay, digamos, la legislación dice lo siguiente. Aquellos generadores de residuos patológicos, clínicas, sanatorios, geriátricos, odontólogos, veterinario, laboratorios, etc., tienen que contratar a una empresa habilitada por la provincia, es decir, un operador habilitado por la provincia, para hacer la correcta disposición y tratamiento de los residuos patológicos. Digamos, hoy en la actualidad hay 5 operadores que te los venden a la provincia, o entrar a la página de la provincia lo podés ver, el más cercano a la ciudad de Rufino está en Bernardo Tuerto, que es un operador habilitado, y hay 4 más en diferentes lugares de la provincia, a tal punto que, por ejemplo, el que más al norte se encuentra está en la localidad de San Lorenzo. Es decir, uno de Reconquista le queda muchísimo más distante que, en nuestro caso, lo que tenemos a Bernardo Tuerto a 100 kilómetros. Entonces, los potenciales generadores de residuos patológicos, estas clínicas, los veterinarios, etc., etc., deberían contratar a esta empresa habilitada a parte del fin. Y esto, entregan un certificado hablando de la situación. Eso es lo que dice la ley, digamos, y que algunos potenciales generadores de residuos patológicos locales, hoy contratan, los más grandes principalmente, hospital, clínicas, sanatorios, y algún geriátrico. Marilín, ¿cuál es ahora el proyecto de nueva ordenanza? ¿Qué es lo que han charlado ustedes con los consejales? Y bueno, o sea, en realidad lo que se pretende es reorganizar y reordenar el tema del residuo patológico, que si bien es algo que está relacionado a la responsabilidad de quien lo genera, tiene, como dijo Rubén, gran impacto no solo en los seres humanos, sino en los animales y también en el medio ambiente. Entonces, si bien hay varios lineamientos a tratar con respecto a la gestión del residuo patológico, a nosotros nos preocupa qué sucede con el impacto en los seres humanos, incluso en el medio ambiente. Y también minimizar al máximo los riesgos que tienen las personas en cuanto a la manipulación de este. Yo opino, y lo hemos hablado en estas reuniones y encuentros que hemos generado con los diferentes generadores de, o sea, cuidarnos y cuidar al otro. Porque, bueno, existe todo tipo de trabajo en el cual, o sea, muchos tienen riesgos, pero, bueno, este es un riesgo mayor. O sea, estamos hablando de un riesgo que puede ser biológico y un riesgo que puede ser químico en cuanto a, a, bueno, a la manipulación de este. Y nosotros, o sea, en realidad, si bien hay un montón de cosas que podemos charlar y escribir y estudiar, la idea es eso, minimizar el riesgo a la población de que tenga accidentes con este material cortopunzante o con líquidos, o sea, en diferentes estados de la materia, sólido, semi, líquido, semi, líquido, no sé si me equivoco. Y, bueno, nosotros queremos colaborar y que quien lo genere sea realmente responsable y no ocurran más estos sucesos o eventos que impactan en la salud de la gente. ¿Y cómo lo pueden o cómo lo quieren llevar ustedes a la práctica? Bueno, eso no sé si más o menos lo querés comentar, Rubén. Como te decía, estos encuentros surgió idas y vueltas, digamos, con los mismos generadores de residuos patológicos, quizás algunas alternativas para poder llevarlo a la práctica. Es un poco la idea de bajarlo a tierra a la ley, ¿no? Y es como surgieron dos grandes clasificaciones. Los grandes generadores de residuos patológicos y los pequeños, que los llamamos, ¿no? De acuerdo al volumen que generen mensualmente. Ese límite, digamos, son 5 kilogramos. Si generan más de 5 kilogramos, se lo llama gran generador de residuos patológicos. Si es menos de 5 kilogramos, pequeño generador. Había una demanda, digamos, permanente de los pequeños generadores principalmente que era el costo de la contratación de esta empresa. Claro. Que, obviamente, para alguien que no lo tendría, más allá de lo que lo dice, que la responsabilidad debería pasar por cada uno, hasta el momento no lo tenían incorporado dentro de sus costos, digamos, mensuales. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí se, con este proyecto de ordenanza, lo que se intenta es mitigar o reducir, en realidad, el costo unitario para aquellos pequeños generadores. Y la municipalidad, en el medio, digamos, sería quien colabore con esta situación. Es decir, para aquellos grandes generadores, lo hacen, o lo deberían hacer como lo vienen haciendo hasta el momento, con un control un poquito más de cerca de la municipalidad. Control de que se esté realmente cumpliendo y para aquellos pequeños... Los integraría todo... Exacto. La municipalidad, la municipalidad, digamos, hasta con un procedimiento, obviamente, teniendo en cuenta un montón de factores de higiene y seguridad por la manipulación de la clase de elementos que estamos hablando, le reduciría en gran medida los costos de hacer en vez de una contratación directa que lo haga a través de la municipalidad, siempre y cuando cumplan con las condiciones de los requisitos, digamos, técnicos y... Rubén, o sea, ¿quién los iría a retirar la municipalidad a los pequeños o no? La idea es la siguiente, es que en determinado día, lo voy a hacer con un ejemplo que quizás es más fácil, convengamos que hoy la empresa viene más o menos cada 15 días, la empresa de Venado Tuerto o Rufino. En épocas de mayor calor, es decir, en verano, muchas veces tener 15 días guardado en un residuo patológico es complicado. Entonces, podría generar hasta una mayor periodicidad de que venga la empresa, por ejemplo, una vez por semana, hagamos de cuenta un lunes, que la empresa venga todo el lunes a Rufino. La planta reciclada bajo determinados lineamientos, es decir, con una bolsa roja, determinado espesor, con unos precintos, bajo determinado día y hora, etcétera, va a recibir los elementos de los residuos patológicos de estos pequeños generadores, uno con todo algún veterinario que genere menos de 5 kilos, va a llevar los residuos patológicos a la planta reciclada en un lugar destinado para tal fin y la planta por muy corto tiempo, es decir, horas, porque ese mismo, si el lunes viene la empresa de Venado Tuerto, se retira el mismo lunes, el mismo lunes a lo mejor de 7 a 12, por decirte, un lunarario se pone el umbral en donde uno con todo un veterinario se puede acercar a la planta de reciclado y dejar su residuo patológico, en el medio obviamente hay una serie de condicionantes de que tienen que estar registrados en la base de datos, pagar el canones mensual, que es mucho menor a que se lo haría directamente con la empresa. ¿Y Rubén cómo hacen ahora entonces? Vamos, ponle un dentista, va a la basura. Sí, hay de todo un poco, pasa, sinceramente pasa bastante por la conciencia de cada potencial generador. ¿Y a vos te parece que lo van a ir a llevar a la planta? A lo mejor soy un poco tengo dudas. Está perfecto lo que usted pregunta. En realidad la idea es que la municipalidad brinde una alternativa y haga los controles. Es decir, tenemos una base de datos con todos los potenciales generadores. Tenemos el padrón, además la misma gente que se invitó a las charlas son los potenciales generadores, chicos y grandes. Bajo registro, como te decía, va a haber una documentación que vamos a entregar para aquel que lo haga de manera adecuada, vamos a tener un control administrativo y hasta te podría decir aleatorio de poder ir un día a un determinado veterinario o en todo lo que sea a constatar de que lo estén haciendo de manera adecuada. Claro, porque te pueden hacer una cosa para no ir hasta allá agarrarlo y embolsarlo y tirarlo con los residuos a la calle. Hay algo que también es verdad. A lo mejor digo una barbaridad. no, está perfecto. Nunca vamos a poder llegar al punto de decir que no me escondan una jeringa dentro de un, no sé, de un envase de yogur, eso es imposible. Pero sí le tenemos que dar alternativas para que puedan realmente disponer de manera adecuada sus residuos y hacer un control sobre lo que ellos dicen que disponen. Es decir, si un autólogo un terreno, quien sea, una vez por mes se acerca a la planta de reciclado y lleva su jeringa o todo aquel material que pueda descartar, va a tener un comprobante de que lo dispuso de manera adecuada. Eso no nos garantiza que con la bolsita de residuo domiciliario también pueda tirar algo más. El tema, o sea, si bien hay un montón de puntos, la idea de todo esto es que quienes generen el residuo patológico sean responsables en el descarte. Esa es la idea. Y aparte, se supone, y bajo fundamentación científica, todas las disciplinas de salud están, o sea, todos los profesionales están capacitados para este tema en lo que sería el descarte del residuo patológico. Como decía Rubén, para eliminar este tipo de residuo, o sea, se debe utilizar una bolsa roja, creo que son de 90 micrones, se debe utilizar y cerrar con un precinto lo que serían, por ejemplo, residuos que se generen en un quirófano y después se utilizan unos descartadores que son, vendría a ser como un recipiente que tiene paredes rígidas que debe ser utilizado hasta en una medida, no hasta el tope de ese recipiente, que tiene paredes rígidas y eso se utiliza para todo lo que es material cortopunzante. O sea, cualquier accidente, cualquier derrame, porque incluso en esos descartadores se pueden hasta incluso descartar frascos que tengan líquidos peligrosos. La idea es que quien genere el residuo lo descarte de manera responsable y que se haga cargo del residuo patológico que genera, porque, o sea, en sí, si bien está todo este trabajo planteado y se está haciendo y se está trabajando, nosotros vamos a trabajar en la concientización, pero también tenemos como meta poder cuidarnos y cuidar al otro, tener un respeto por toda la comunidad y por todos los ciudadanos y de quienes manipulan. la municipalidad un poco la responsable de toda esta situación. Somos un organismo de control y son cosas que tenemos y debemos como responsables verlo y visualizarlo, observarlo y ver cuál es la problemática y qué impacta en la comunidad. Como vos bien dijiste, o sea, esto ha generado en su momento diferentes problemáticas y es una realidad, o sea, se ha encontrado en algunos residuos, incluso no en bolsas correspondientes, como por decirte una bolsa negra que no corresponde, equipos de venoclisis completo, o sea, eso no corresponde, o sea, quien descarta residuo patológico lo tiene que ser de manera responsable y adecuada y así hay que trabajar y si no, que no se dedique más a esa disciplina del profesional que no trabaje de manera que corresponde. cada 15 días vienen de venados. Hoy aproximadamente vienen cada 15 días. ¿Y eso cómo se conserva? Perdonen la pregunta. ¿Tienen la obligación de conservarlo en un determinado envase o refrigeración en algunos casos? Ahí es, hay espacios. ¿Cuándo no son cosas descartables? ¿O no? Va una bolsa y se deja una bolsa cerrada en nylon y cuando viene esta gente la retira. No, no, bueno, nosotros tenemos conocimiento a lo mejor de los grandes, yo tengo mucha conexión con el hospital y sé que... Los grandes serían el hospital, el modelo y la clínica. Sí. Sí, algunos geriátricos, veterinarios, depende del volumen. Geriátricos también, claro. O sea, acá en productores de residuo patológico hay una lista larga. Más de 50. Sí, hay una lista larga. Los que trabajan con la cooperativa son algunos, por eso hay que reordenar y reorganizar el circuito y este sistema. Yo que tengo conexión con el hospital y con las directoras actuales, en el hospital hay un lugar donde esto se guarda en un ambiente obviamente adecuado, donde no hay un calor o una temperatura que por ahí permita la descomposición y bueno, y eso obviamente larga olores que no son agradables y eso se trabaja así y puedo decir que se trabaja de manera ordenada, el personal de mantenimiento un poco está también con este tipo de residuo y bueno, incluso hemos trabajado y colaborado con los efectores de salud en poder llevar algún residuo patológico ahí en el hospital que es quien acopia vendría a ser. Yo no sabía que los veterinarios también tienen que adecuarse a esto y es cierto porque también están manipulando distintos elementos que son peligrosos, ¿no? Y sí, como nace un bebé en una sala de parto o sea, nacen perritos y bueno, hay que ver a ver por ahí si pueden hacer un perro que se yo, muerto y hay que descartarlo. Hay que trabajar de manera adecuada y esa es la idea. Eso no se hace en este momento, los veterinarios no lo hacen así de estar, digamos, teniendo este servicio contratado. La verdad, no tengo... en el listado el último que tuvimos nosotros le pedimos información a la empresa también del autoerto. Claro, ahí sacan ustedes rápidamente. Era principalmente sanatorio, sanatorio clínica, digamos, de salud humana, digamos, y un geriátrico. Obviamente, como te decía, la lista es de más de 50. Después puede haber particularmente alguno que quizás no genere o si genere hasta tatuadores. Te decía, un día fue a la charla de un tatuador. Estaba dentro de nuestra base de datos. La idea es que cuanto más potenciales generadores de residuos patológicos sean, hasta más barato el costo unitario para cada uno. Bueno, esa que dice, buen día. Me gusta mucho que me estén informando sobre los residuos patológicos. También quiero saber qué hacemos con las pilas. Gracias, María. Bueno, el tema con las pilas periódicas. Hubo un momento acá de un proyecto después quedó, me parece, medio parado el tema, ¿no? Hace un par de años atrás, un poco más de un año atrás, creo, con una empresa Profeas, de San Luis, de San Luis, que era para RAE, de Córdoba. ¿Qué es RAE? Tema pilas puntualmente, lejos. Asimismo, recomiendo una serie de acciones a seguir. No es lo mismo una pila botón que una pila recargable que una pila desechable. No es lo mismo. Cada cosa, digamos, tiene un diferente tratamiento. Yo te diría que los alineamientos generales son apuntados a base. Primero, utilizar más responsablemente, digamos, la utilización de pilas y baterías que no sean desartables y de que no vayan en conjunto con los residuos domiciliarios. Hay puntualmente una primer planta en el país, en realidad, en la Universidad de La Plata, que hace descomposición de los elementos de la pila, químicamente y mecánicamente, y le da un tratamiento a cada componente. Después no hay otro. Yo me acuerdo que cuando surgió esta gente que vos estás mencionando, estaba esta joven Rivero, creo que era, que en las escuelas había hecho una campaña y nosotros necesitaba dinero para los envases, comprar los envases que se le entregaron a las distintas escuelas para que los chicos fueran trayendo de la casa las pilas. Después no sé qué habrá pasado con todo eso. Sí. Te digo, el tema delicado y hay diferentes, te diría, hasta posturas. al respecto. Muchas veces se dice que tener concentradas muchas pilas juntas es más nocivo que tenerlas dispersas por el efecto que puede llegar a tener, digamos, algún accidente. De todas maneras, caso pilas particularmente, una recomendación podría ser, sí, acopiarlas en una botella, muchas veces gaseosa, además, temporariamente y probablemente el municipio en los próximos meses haga alguna campaña de recolección de pilas para hacer una, un acopio temporario y buscarle alguna solución al respecto. Volviendo al tema de los residuos, debe ser un costo muy grande, ¿no?, para esta empresa que cobra de venado tuerto, venir a los finos, retirarlos. Tenía dos componentes siquiera el costo para con el generador, ¿no? Un componente fijo que era alrededor de, no llegaba a los 500 pesos, pero era, por más que disponga 500 gramos o 5 kilos, 500 pesos todos los meses, más uno variable. Si sos generador de más de 5 kilos, cada kilo adicional se te cobra tanta plata, que era algo así como 40, 50 pesos más. A eso, como la empresa no es local, le adicionaban el flete. El flete de venir, digamos, de una otra ropa final, la reflexión. Y ese flete se prorrateaba, es decir, se dividía de acuerdo a la cantidad de generadores que había. ¿Qué le sucedía? Para un pequeño generador, si metíamos una estimación todo en esa bolsa, era aproximadamente 1000 pesos por mes. La propuesta que estamos diciendo, tendríamos que evaluar de más, va a ser un cuarto de eso, aproximadamente. Del valor. Porque ustedes lo integran todo en el peso, digamos. Y en vez, digamos, como la municipalidad copiaría a todos los pequeños generadores, le reduciría el flete, y después el contrato fijo es lo de esos van tomás y sean mejor porque primero le vamos a estar dando una, digamos, el canal correspondiente al residuo y otra porque le va a salir más barato el flete. A todos. María dice a la reunión que tuvieron, ¿qué opinaron los consejales? Más o menos ¿estaban conformes con esto o estaban intentando algún cambio en algo determinado? No, o sea, nos escucharon con buena predisposición, todos coincidieron en que era un tema realmente importante a tratar, en eso todos logramos acuerdo y teníamos la misma idea. Había puntualmente algunos puntos en la ordenanza en las cuales a lo mejor había que chequear y ver si se podría modificar alguna cosita, pero en definitiva todos estuvieron de acuerdo en que este tema se tratara y bueno y poder lograr reordenar esta problemática local. En eso todos coincidimos y bueno y de hecho a nosotros nos acompañó mucho en todos los encuentros con los generadores el doctor Silvio Teicido que bueno principalmente la asistía porque también está ligado a lo que es la asistencia sanitaria por su profesión. Se sabe fue médico director también y de lo que se está hablando con respecto a la gestión de los residuos patológicos. Rubén dejamos un poco este tema perdóname terminamos acá con el tema de residuos patológicos yo quiero agregar una cosita más que surgió en los centros si bien grandes generadores los pequeños y demás y de dónde salen los residuos patológicos y quiénes los generan yo quería hacer hincapié en la atención de la enfermedad de la enfermedad domiciliaria que fue uno de los puntos que surgieron y que se sabe que se realiza atención domiciliaria y que muchas veces en esas atenciones se producen también residuos patológicos quienes realicen atención en domicilio en alguna técnica o práctica que genere este tipo de residuos que por favor lo descarten como corresponde o sea es un tipo de asistencia y de práctica que se realiza pero también obviamente si bien hacemos hincapié en el gran generador tenemos que fijarnos en los pequeños porque o sea acá ya sea un bulto grande exacto ya sea un bulto grande o una aguja por un inyectable es un riesgo para la comunidad y para quien lo manipula y o sea nosotros más que nada hacemos hincapié en eso de poder cuidar la salud de la comunidad de no adquirir alguna enfermedad infectocontagiosa y también la del medio ambiente Rubén ¿cuál es tu situación en la planta de reciclaje? ¿cuál es lo tuyo? ¿para qué te contrataron como profesional? Sí yo trabajo con diferentes proyectos de la municipalidad puntualmente el de la planta de reciclado es para la puesta en marcha con la nueva tecnología que la encapsuladora que se adquirió ya hace unos años atrás hoy la situación en realidad es la máquina está en su posición definitiva de acuerdo al diseño se están construyendo ya se está casi terminando y se va a empezar a montar si no es esta semana la semana que viene va a tardar si el clima lo permite toda la serie de cintas y plataformas de donde van a operar digamos las diferentes etapas en la separación y en la clasificación del material Esa la hicieron en el Rufino ¿no? Sí, sí digamos renegamos mucho al respecto pero redujimos constantemente digamos los valores que si se contrataba un llave en mano se pedían presupuestos de todo el material por separado a más de tres empresas digamos fue un trabajo administrativo bastante más pesado pero obviamente terminó siendo mucho más mucho más económico se hizo carrufino la escuela técnica también participó en algunos elementos en el montaje también va a participar la escuela técnica el montaje mecánico digamos de la cinta la plataforma y la instalación eléctrica que era otra de las grandes digamos etapas porque obviamente eso demanda una nueva consumo eléctrico y todo probablemente me damos también la posibilidad de que algún chico de la escuela técnica también colabore es muy bueno como experiencia y también para ustedes ¿no? sí la idea es integrarlos la escuela técnica hizo un trabajo puntual de uno de los elementos que van de la planta y ahora bueno cuando terminemos un poco esta etapa probablemente hay algunos elementos para trasladar algunos big bucks que van a ser digamos unos bolsones interno viene atrasado el tema de la plata de la provincia justo la semana que viene hablé con uno de los funcionarios digamos Miguel Circi que es segundo debajo de Edgardo Seguro me dijo que estaba avanzado el expediente en Santa Fe sinceramente no sé cuál es el estado real o cuál es la situación hoy del expediente me dijo que estaba avanzado la idea es que sin esos fondos que apuntan a la compra de un camión la pluma para poder trasladar digamos esos caramelos que son aproximadamente tres toneladas y todo de la celda donde van a ser disposición los caramelos sin eso la planta no puede parar porque va a salir un caramelo que no sabemos dónde lo vamos a poner y no puede trasladarlo eso es algo que tiene que quedar claro y al menos siempre que tuve la oportunidad traté también de aclararlo porque no significa que lo que está haciendo la municipalidad ya va la planta a funcionar y se termina el problema necesitamos de estos fondos que cuando vengan evidentemente también va a pasar un tiempo porque hay que hacer todo un movimiento de suelo una adaptación para poner la membrana etcétera entonces sin eso la planta no va a poder operar es un poco lo que se presentó hace un tiempo atrás aquí en el Salón Verde de la municipalidad pero vale la pena recordarlo porque si no se puede prestar a la confusión cuando en realidad eso tiene que quedar claro Marilín algo más que estés trabajando porque vos trabajás en distintos lugares con muchos proyectos a la vez que podamos comentar algo que sí que podemos comentar y que justamente bueno Magalit está con mucho trabajo ahí de la prensa de la municipalidad y bueno he compartido información con ella y con Rubén porque acompañando este proyecto de ordenanza de la gestión de los residuos patológicos el 11 del 11 a partir de las 11 horas comenzando una acreditación a las 10 de la mañana se va a realizar un taller debate sobre la gestión de los residuos patológicos en los establecimientos de salud yo soy parte integrante también del colegio de profesionales del sur de la provincia bueno en alguna oportunidad vine con Miriam Gurvich acá y bueno ella es la verdad que el equipo o sea el directorio del colegio de profesionales me acompaña muchísimo en esto y bueno va a venir una licenciada Warner que trabaja en el hospital Roque San Peña de Rosario ella va a ser la disertante y bueno vamos a acoplar un poco este tema en poder llevar algunos conocimientos más que nada clasificación generalidades del residuo patológico a todos los agentes sanitarios de nuestra comunidad obviamente que siempre el personal de enfermería está adelante porque la pregunta que me surgió ahora quien es responsable en los grandes lugares del acopio podemos decir de todo el material las enfermeras no o sea del acopio o sea todas las instituciones de salud por supuesto de los médicos pero quienes manejan todo eso y mayormente el personal de enfermería trabaja mucho en lo que es el acopio del residuo patológico porque es buenísimo entonces lo de hacer charlas sí por supuesto porque aparte